Bueno, en esta ocasión les voy a presentar DR Sandwich, un sándwich estilo dominicano de jamón y queso pero estilo dominicano, muy fácil de hacer, eso es sencillo, lechuga, tomate y lo vamos a poner en la tortadora, ustedes verán que rico va a quedar ok, aquí tenemos el pan, el jamón, el queso y vamos a proceder a partir el pan para que ustedes vean que fácil se puede hacer este sándwich estilo dominicano primero yo voy a echar un poquito de mayonesa, un poquito de mayonesa ahora pongo de una vez el jamón, el cheese, monte cheese, I love el monte cheese entonces ahora mimito yo vengo y cierro el pan, lo cierro el pan, lo acomodo en mi tortadora tortadora, ahora mimito esta tortadora, está ahora mimito, tortando el pan lo más, a lo mejor dos minutos, ahora mimito voy a proceder a partir la lechuga un poquito de lechuga así está bien el tomate un tomate ahí el tomate, procedemos a partir el tomate luego que partimos el tomate esperemos que nuestro pan esté ya en una condición ya ready bien calientico ok creo que ya está procedemos a apagarla ahora miren como quedó el pan bien rico ahora yo vengo pongo le pongo su lechuga y su tomate procedo a ponerle ahí mimito su lechuga y le doy su toquecito eso es oliver aceite de oliva y vinagre y ya al hacerle eso ustedes verán como se ve ese sandwich rico y sabroso estilo dominicano muchas gracias por por seguirme y no olviden de suprimirse voy a hacer mucho sandwich estilo dominicano bye que la pasen bien